El paso del huracán Ora causó afectaciones en 44 municipios de seis estados, dejando un saldo de un menor fallecido, un lesionado y una persona desaparecida, informa la titular de Protección Civil, Laura Velásquez. Informa a ustedes que hay una persona fallecida en el estado de Jalisco. El 29 de agosto se desbordó el río Coale, afectando el municipio de Puerto Vallarta, y se reportó el colapso, un colapso parcial de un hotel, encontrando a un menor fallecido. Se reporta una persona desaparecida, un lesionado, asimismo tenemos personas que han sido rescatadas, fueron 163 personas rescatadas. Se reportaron 30 ríos desbordados, 14 puentes o vías de comunicación afectadas y 22 derrumbes. 350 mil usuarios en los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit se quedaron sin servicio eléctrico, pero la Comisión Federal de Electricidad garantizó que será restablecido al 100% a la brevedad. La Comisión Federal de Electricidad